En el pasado las enfermedades cardiovasculares se presentaban entre los 40 y 50 años, pero en la actualidad se registran pacientes entre 24 y 30, situación que alarma a las autoridades y sociedad en general, por tal motivo se busca la sensibilización e información de la dolencia. En la actualidad tenemos personas muy jóvenes de 24 hasta de 20 años padeciendo de esto, ¿por qué? Por los riesgos, ¿qué riesgos pueden provocarnos hipertensión arterial? El sobrepeso, la obesidad, la vida sedentaria, la dieta, los alimentos muy cargados de grasa y carbohidratos van a venir a endurecer nuestras arterias tempranamente y hacer que tempranamente las personas adolezcan de enfermedad cardiovascular. Uno de los padecimientos más comunes es la hipertensión arterial y la especialista hace las recomendaciones necesarias para sobrellevar la enfermedad. Es una enfermedad que se presenta, que se va formando en el transcurso de la vida por endurecimiento de nuestras arterias. ¿Por qué se van endureciendo? Pues por nuestros hábitos alimenticios. Tiene un componente genético en algunas personas, sin embargo, lo más común es que nuestros alimentos vayan haciendo depósitos de grasa adentro de los vasos sanguíneos y esto vayan provocando endurecimiento o arterioesclerosis en nuestros vasos sanguíneos, en nuestras arterias. Esto va a condicionar una disminución en el grosor o en el calibre de nuestros vasos sanguíneos y esto va a hacer que se aumente la presión arterial. Por consiguiente, el flujo sanguíneo que va a dar al corazón está disminuido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Pues tratar de vencer o contrarrestar esa presión arterial alta y volverla un poco más baja para que llegue a un mejor flujo sanguíneo en nuestro corazón. Si llega un flujo sanguíneo reducido a nuestro corazón, además de que se irriga con menor cantidad de sangre, el corazón hace un mayor esfuerzo para tratar de bombear sangre a todos nuestros órganos, aparatos y sistemas. Entre el 25 y 30% de la población hondureña padecen de hipertensión arterial. Después de los 45 años, esto se complica aún más. Por tal motivo, se debe llevar una dieta saludable, equilibrada y la práctica de ejercicio a diario durante 30 minutos. Daniel O'Kelly, TNH Noticias.